Antonio Banderas ha logrado hacerse con uno de los premios más prestigiosos y más ansiados para cualquier actor, el de mejor interpretación masculina en el Festival de Cannes. Su papel como Salvador Mayo en Dolor y Gloria, la última película dirigida por Pedro Almodóvar y que se había postulado hasta el último minuto como una de las favoritas para alzarse con la codiciada Palma de Oro. Ha hecho que el malagueño consiga este galardón y destaque por encima del resto de candidatos. Pedro Almodóvar no ha podido finalmente convertirse en el segundo director español en lograr el reconocido galardón, Luis Buñuel fue el primero y único, en 1961, por la película Viridiana. Finalmente ha sido la cinta Perasait, del surcoreano Bonho Ono, quien se ha alzado con la Palma de Oro. Pero Dolor y Gloria no se ha ido con las manos vacías. A sus 58 años, Antonio Banderas ya ha logrado cuatro candidaturas a los Globos de Oro, un Goya de Honor y un premio del público en los galardones del cine europeo. Además de este reconocimiento en Cannes que ahora ya puede sumar a su intachable carrera actoral. Este galardón llega en un momento vital completamente crucial para Banderas. Tras sufrir un infarto, el malagueño quiso retomar con fuerza su carrera y deseó hacerlo de la mano del actor que le vio nacer, Pedro Almodóvar. Sé que el rodaje de Dolor y Gloria son los meses más felices de mi vida como actor. Y eso no me lo quita nadie, aseguró en la rueda de prensa del festival. No me importan palmas ni premios. Don't surrounds alumnos. No me importan palmas ni ap zasadizados al tiempo. No me importan palmas ni descarados. Gracias por ver el video.